Este es su canal de Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez. Queríamos conversar con ustedes, estimados visitantes y estimados estilócratas, acerca de algunos errores de etiqueta que muchas veces por descuido o por omisión nos cometemos sin ferir. Y eso hay que evitarnos, porque una persona con el estilo no comete ese tipo de errores. Entonces, mire, cuando usted está en una reunión, lo mismo alrededor de la mesa, comiendo, tomando las copas, tomando un café, o simplemente departiendo en una sala con alguien o con algunas personas, en primer lugar tiene usted que evitar hablar en exceso. Escuche más de lo que habla. Utilice su tiempo en un 70% escuchando y un 30% hablando. No use el teléfono. Si sea en una reunión, lo mismo alrededor de una mesa o una sala por conversar, no use su teléfono. Guárdelo. Guárdelo, póngalo en modo de vibrar para que no interrumpa una conversación con el timbre. Pero no lo use. Tampoco interrumpa a los demás. Deje que cada quien termine su opusión sin interrumpir. Y cuando haya terminado y los demás tomen la palabra, si usted tiene algo que decir, dígalo, pero no interrumpa de ningún modo. Y a veces hay, en el trastorno de la comida o donde están repartiendo bocadillos, algunas personas se descuidan y hablan con la boca llena. Eso no lo haga. Si ya ha tenido usted esa falta, si ya ha cometido esa falta alguna vez, haga conciencia de ello. Y no lo repito porque es algo muy desagradable hablar con la boca llena. Y algo que sí ocurre con frecuencia es que caemos en chismes. ¿Sabe? Evite caer en los chismes. No chisme. No haga chismes. No difunda chismes. De hecho, no difunda notas o noticias que a usted no le constan que sean, que provengan de una fuente confiable. No diga nada que pueda ser rebatido fácilmente y que lo consideren y lo juzguen a usted como una persona que no está enterada, que no sabe de qué está hablando porque nada más está diciendo cosas que oyeron en la esquina y que no está usted, como buen estilo, tratando de enterarse bien a bien qué es lo que ocurre antes de mencionar o de incurrir en un tema. No critique. No juzgue. Deje que las cosas sean como sean. Quiere exponer algo, expónganlo sin un acento de crítica o sin un acento de juicio. Y si usted está en una reunión, no ignore a las personas que los rodean. Usted no sabe exactamente quiénes son. Por el contrario, trátenlos bien, acérquense y procure conocerlos en lugar de ignorarlos. Y evite, sobre todo las cosas, el uso del lenguaje informado. Miren, a veces el lenguaje informal e incluso las palabras adresonantes pueden ser bienvenidas en un momento dado, pero no a lo largo de toda la conversación, sino solamente en momentos que lo permitan y que resulten oportunos para introducir una frase en lenguaje informal o para introducir una palabra adresonante. Eso se vale. Lo que no se vale es usarlos de manera excesiva. El lenguaje entre las personas debe ser siempre un lenguaje formal y un lenguaje respetuoso. Y por último, para no cometer un error más de etiqueta, cuide bien su apariencia. Que su apariencia sea pulcra, que sea un verdadero estilo de usted, que lo que usted es, sea un reflejo de lo que trae puesto y que lo que trae usted puesto sea un reflejo de lo que usted es. Gracias. Este es su canal de Estilopracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Si le gustan nuestros contenidos, pues, ponle un like, difúndalo con sus amigos y no se olvide de suscribirse al canal en YouTube. Muchas gracias. Gracias.